Uno de los muchos aciertos de Jaime Carbonell, en sus más de 20 años dedicado a la elaboración y comercialización de calzado, ha sido el de reivindicar la marca España, incluso en los momentos de crisis, y apostar por un producto propio, artesanal y de calidad. Una fórmula que desde 1985 funciona y le ha permitido crear un modelo de producción competitivo, cuidando hasta el más mínimo detalle en el proceso de fabricación y posicionando su empresa en un lugar destacado dentro del mercado internacional. Era un tipo de producto informal que entonces se estaba poniendo muy de moda, que no tenía que ser clásico, producto que las mujeres en aquel momento empezaban a vestir y que tenía que ser desenfadado, alegre, con pisos de goma, cómodo, siempre cómodo, y de un producto de vestir, pero de calle. Nos tocó sufrir un poco y cuando ya el mercado se estabilizó, se inauguró en el año 2000. En esa época ya mis hijos, o algunos de mis hijos, empezaron ya a formar parte de la empresa y ellos son un poco los que han impulsado que ahora a lo mejor de la empresa esté donde está. Las nuevas generaciones, además de encargadas de mantener vivo el legado de la firma, han sido decisivas en la evolución y expansión de la empresa. Ya desde pequeño, cuando estabas en el propio colegio, llegaba el verano y sabías que tu momento era el momento para trabajar. Hoy estamos entre un 55-60% de mercado internacional y eso es lo que ha ayudado a que la empresa ha ido creciendo y que sea una empresa que ha podido pagar la hipoteca. Otro de los objetivos de esta casa es el de explorar nuevos caminos, tanto en la parte tecnológica como en la de diseño, y adelantarse a las tendencias. Juntamos lo que es un producto base con un producto de moda y ponemos una especie de guinda con lo que queremos que sea un poco el zapato y la moda del futuro. Pensamos que hay una parte de cada persona que trabaja en esta empresa dentro de cada par de zapatos. Hay gente que prácticamente está aquí desde nuestros orígenes y siempre hemos seguido trabajando con ellos y siempre han querido trabajar con nosotros. Y al final obtienes un producto con una calidad hecha de una manera casi artesanal. Pero con toda esa parte compleja de la modernidad, de la nueva maquinaria, de intentar facilitar e intentar mejorar las calidades de los zapatos. Diseños diferentes que buscan el equilibrio entre lo innovador y lo esencial, realizados de forma artesanal con materiales de primera calidad, compatibles con la vida de una mujer actual que busca el máximo confort en sus pies.